Ensalada especial de tomate y melocotón con cebolla encurtida. Primero elaboraremos el encurtido de cebolla, que es lo que más tiempo lleva. Cortamos las cebollas fuentes de ebro en gajos gruesos, respetando un poco la unión del nacimiento para que no se deshagan. Ponemos los gajos en un bote hermético y rellenamos de una mezcla de agua, vinagre, un pelín de azúcar, ralladura de limón y también medio limón, laurel, clavo y mezcla de pimientas. Tapamos el bote y lo dejamos encurtir un mínimo de 15 horas. Mientras, vamos con la ensalada. Cortamos el melocotón pelado, el pepino, que también lo habremos pelado, y el tomate rosa en dados de diferentes tamaños. Depende un poco de nuestro gusto y de nuestra boca. Lo mezclamos todo en un bol amplio y agregamos las pipas de girasol y las hojas de menta picadas muy finitas. Añadimos la cebolla encurtida y un poquito de cebolla fuentes de ebro sin encurtir, que tampoco pica. Mezclamos todos los ingredientes y, venga, vamos a por el aliño. Mezclamos doble cantidad de aceite de oliva virgen extra que de vinagre. Una pizca de sal, emulsionamos y para adentro. Mezclamos bien con las manos muy limpitas y servimos en el plato. Decoramos con unos brotes de menta y otros de otras hierbas y... ¡Tachán! ¡Pedazo de ensalada!